Hola, buenas noches. Soy Juan Carlos Pérez Cortés y estoy encantado de participar en esta noche de museos. Quiero agradecer al Colegio San Ildefonso la oportunidad de hablar y de dar un poco unas pinceladas sobre un aspecto interesante, nuevo, una nueva forma de relacionarse que aparece en las últimas décadas. Y que, bueno, yo recojo en este libro, Anarquía Relacional, la revolución desde los vínculos, editado en México por la editorial Hacerse de Palabras, pero sobre todo que es un trabajo colectivo, un trabajo, insisto, de décadas, de las últimas, desde 2005, que aparece un poco el concepto, la idea, y se va desarrollando. Entonces, bueno, pues, de lo que voy a hablar es precisamente de la anarquía relacional, esta propuesta que, como digo, se plantea en Suecia, en la primera década de este siglo. Es una propuesta planteada por anarquistas a partir de una visión de las relaciones sociales cercanas, del día a día, digamos, una propuesta, una visión fundamentada en el anarquismo, pero que en realidad aparece, digamos, con la aspiración de avanzar un poco más allá, de superar ese enfoque clásico del anarquismo, un movimiento que, claro, ha abordado sobre todo la organización, digamos, política, económica, de las sociedades, o sea, las formas colectivas de gestión de la coexistencia social, y es una visión nueva, digamos, que se formula con el objetivo de trasladar, de extender los principios, estos principios, los principios del anarquismo clásico, al terreno de los vínculos personales. Por tanto, digamos, es una visión que se inspira en aspectos examinados y tratados durante años, décadas, bueno, incluso siglos, en el caso del pensamiento anarquista, acerca de cómo podrían ser las relaciones, de tipo familiar, de solidaridad, de apoyo mutuo, en fin, de confraternidad, ese compromiso, ¿no?, de que subyace el anarquismo, ese compañerismo, ¿no?, del estudio también de instituciones como el matrimonio, de los roles, de los géneros, de las mujeres, de los hombres, y de las dinámicas de poder también que, de alguna forma, subyacen a estas maneras de vincularse, a estas formas de vinculación. Por tanto, digamos que sería como el resultado de sumar a esta tradición política, política en términos de sociedad, ¿no?, de organización social, como digo, sumar la mirada que proviene del postestructuralismo y de otras fuentes, como, pues no sé, las experiencias, de las revoluciones contraculturales de los años 60, las luchas LGTBI, las teorías queer y otras teorías y luchas, las luchas feministas, la teoría feminista, dando, finalmente, dando como resultado, dando lugar a una representación, digamos, pues de alguna forma consolidada o... Yo a veces digo que es como un cóctel, ¿no?, como una cóctelera en la que, digamos, si introducimos todas estas cuestiones que se han ido desarrollando, que se han ido pensando, que se han ido reflexionando en colectivo durante este último medio siglo, pues necesariamente tendría que aparecer algún tipo de formulación en el ámbito más íntimo de los vínculos, de las relaciones, pues eso consolidada, ¿no?, de todas estas vivencias, de todas estas reflexiones. Entonces, daba un poco la impresión de que había una necesidad histórica, o sea, de que se produce un resultado que era una necesidad histórica, ¿no?, dadas todas estas... todos estos ingredientes, ¿no?, todas estas materias primas intelectuales y vivenciales y de activismo que se van dando a lo largo de estos... de estos años y de estas décadas, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la fórmula, de la fórmula activista o de la fórmula vivencial que se practica en la anarquía relacional o que se propone o que se... o que se... o que aparece como posibilidad, porque yo siempre digo que la anarquía relacional es un marco de posibilidad, no... desde luego no es un marco normativo, ni es un marco, digamos, de... de dar... para dar consejos cómo hacer las cosas, no es un marco proselitista en absoluto, sería un oxímoron, ¿no?, de hablar de... de anarquismo y proselitismo en la misma frase, ¿no?, no tiene sentido, sería una contradicción. Por tanto, desde ese punto de vista, ¿no?, de cómo se... de cómo se plantea ese marco de posibilidad, digamos, se trata de un esquema que igual que el... que el... que el de los feminismos, que el del ecologismo, el del antiimperialismo, antiglobalismo, el de las luchas animalistas, por ejemplo, todas estas luchas, digamos, o planteamientos recientes, digamos, son esquemas, y en este caso en la arquía relacional también, son esquemas en el que es la liberación o la... o la... o los planteamientos de la vida cotidiana, ¿vale?, del estilo de vida, ¿no?, los que definen, los que son definitorios, ¿no?, de estas ideas o de estas concepciones, ¿no?, y a la vez, a la vez de ser los elementos que definen estos elementos del estilo de vida y del día a día cotidianos, los que definen estos marcos o estas luchas, también son los medios a la vez, que esto es la... esta es la, digamos, la novedad o la... tampoco es una novedad de... de este... ni mucho menos de esta... de estos planteamientos, pero sí... sí que definen y diferencian, ¿no?, distinguen estos planteamientos, como digo, pues el ecologismo, el antiimperialismo, el... los feminismos, etcétera, de otras fórmulas, ¿no?, que es que no sólo definen, como decía, los marcos y las concepciones, sino que además son los medios para que puedan alcanzarse, es decir, la forma de llegar a una... en este caso, por ejemplo, a una... a una sociedad en la que la anarquía relacional sea una opción más, más allá del sistema monógamo, heterocentrado, reproductivo, que es el esquema hegemónico, pues que la anarquía relacional sea una opción más, un marco de posibilidad, como decía antes, pasa por la propia puesta en práctica de la anarquía relacional, es decir, no es un... una... una propuesta que... que tenga sentido llevar a fórmulas partidarias, como de partidos o de... o de sindicatos o de... o de... o de... o de partidos organizados en ese sentido, sino que se trata de incorporar el cambio revolucionario en nuestras vidas, es decir, generar un... generar como una... una fórmula vivencial, una contracultura creativa, además, intentar sumar, por ejemplo, también, aparte del ejemplo vivencial, un imaginario artístico, digamos, libre, o relacionado con esta... con esta propuesta, unas... unos medios... o sea, una... 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 una presencia en los medios de comunicación, digamos, simplemente no por... no por... no por plantearlo, como... como decía, como un... como una vía proselitista, ni mucho menos, sino por visibilizar, realmente visibilizar ha sido una de las estrategias que han... que han... que han funcionado muy bien en algunos... en algunos lugares, en las luchas, insisto, pues, por ejemplo, el LGTBI, o feministas, etcétera, ¿no? ecologistas, etcétera. La visibilización. Y después la normalización, ¿no? Un poco esa es la... pero... en el caso de la anarquía relacional hablaríamos de normalización sin normativización. Luego hablaré un poco... comentaré un poco más sobre la normatividad y hasta qué punto la normalización y la normativización son elementos que pueden... que pueden suponer un... una... una situación de... de choque, ¿no? Es decir, desde luego... nos gustaría o me gustaría que la... que... que fuera una opción... que la manera... una manera de relacionarse sin autoridad, que es lo que plantearán que relacionar, que ahora comentaré... fuera... fuera normal, pero... desde luego que no se convirtiera en... una nueva normatividad, es decir, una nueva... forma... eh... cultural... de mandatos... eh... una nueva estructura cultural de mandatos... que nos lleven por un... por otro camino distinto, pero igual de... de obligatorio, entre comillas, o de... o de estereotipado, ¿no? eh... es decir, que se trata de sumar... a... a toda esta... a toda esta idea de... de... pues de... de las revoluciones, o de los cambios, o de la transformación social... sumar... unas relaciones... libres... que tengan forma de redes de vínculos, ¿eh? redes de vínculos, redes de cuidados, de afecto... eh... entre... entre personas de... que forman... estas redes, ¿no? y que vayan más allá... de... eh... como decía... de las burbujas... heteronormativas, reproductivas... eh... y productivas, además... productivas al sistema, es decir, estas burbujas... eh... que son la forma hegemónica... la forma... digamos... aceptada y normaliz... normativizada... de... eh... relacionarnos... eh... pues dan lugar... son burbujas, como digo... que aparte de heteronormativas, monogamas... reproductivas... eh... son productivas... eh... eh... para el sistema, ¿no? son especialmente productivas para el sistema... y eso las... eso las... eh... las mantiene como... eh... como elemento central... eh... cultural, ¿no? las... eh... reproduce... y les da estabilidad... eh... dentro de un sistema que lo que busca es... mantenerse, evidentemente, ¿no? como todo sistema... eh... concretamente y por... por... por centrar el... por centrar el... eh... eh... la descripción y el marco... la arquitectura nacional... que... que inicialmente... se... se... se denominó... eh... relaciones radicales... por... por las personas que lo propusieron... en... 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 quienes la... quienes la... quienes lo propusieron... en... en Suecia, en Estocolmo... en 2005, aproximadamente... en la... en esa... en esa... en ese periodo... digamos... la arquitectura nacional... como digo... plantea una... eh... una crítica... ¿no? a... a... como comentaba... a la normatividad... de lo personal... de lo íntimo... eh... de los... de los vínculos... afectivos... cercanos... cotidianos... eh... es decir... partiendo... de la idea anarquista... de un... de la oposición... digamos... clásica, tradicional... del anarquismo... al Estado... a la Iglesia... eh... y a la autoridad... eh... digamos... jerárquica... de las élites políticas... religiosas... y económicas... que eran las que... digamos... eh... expresaban... la autoridad... digamos... material... económica... y moral... ¿no? eh... respectivamente... eh... pues... a partir de ahí... se transita... a otro paradigma... eh... más centrado... en la persona... que sitúa el foco... eh... eh... bueno... más centrado... en la... en la... en la vivencia personal... diaria... y... como digo... que sitúa el foco de reproche... o de... o de... o de... de impugnación... ¿no? en... otros ejes de poder... eh... que no son... el... el patriarcado... y el sistema social... actual... ¿no? eh... de familia nuclear heterocéntrica... ¿no? es decir... en el sistema monógamo... normativo... monógamo... no... monógamo es el sistema... las prácticas monógamas... no se... no... ni monógamas... ni no monógamas... no se... eh... ni se impugnan... ni se critican... no hay reproche... respecto a las conductas... o a las prácticas de las personas... estamos hablando... de... poner bajo la lupa... el sistema... social... eh... insisto... heterocéntrico... de familia nuclear... y monógamo... normativo... en cuanto a sistema... ¿no? en cuanto a prácticas... eh... cada persona... tendrá sus prácticas... que serán las que le... las que le... eh... motiven... y le generen felicidad... en cada instante... eh... pero... no es lo mismo... tener unas prácticas monógamas... que... eh... aceptar en su integridad... y con todas sus consecuencias... el esquema... el sistema... monógamo... eh... digamos... hegemónico... ¿no? es decir... lo que se impugna... insisto... es... esa estructura social... que gira exclusivamente... eh... exclusivamente... en torno a la familia tradicional... eh... es decir... eh... se impugna que las prácticas... relacionales... de cada día... se limiten... obligatoriamente... a la monogamia en serie... que es la que... hegemónicamente está... eh... está aceptada... eh... es decir... eh... es decir... que insisto... cualquier conducta... cualquier comportamiento... eh... cualesquier prácticas... incluyendo la... la monogamia... por supuesto... y cualquier otra... eh... la heteronormatividad... cualquier... cualquier cosa que sea una práctica... eh... 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 concreta... personal... y decidida... y... 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 con... 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 la... cabea en la energía... cabe en este marco... siempre que sea... repito... producto de la autogestión... de la reflexión... eh... eh... de la... cuando digo autogestión... estoy hablando de una autogestión... colectiva... y cuando hablo de reflexión, también... eh... eh... de una reflexión compartida... es decir... de... de... compartida en... en un colectivo que es la red... un colectivo de alguna manera... eh... eh... por decirlo de alguna forma... pero que realmente toma forma de red, ¿no?, en la anarquía relacional, y, por tanto, esa reflexión, esas decisiones que se toman de una forma compartida, ¿no?, y que no, en todo caso, caben siempre que no conlleven autoridad o coacción. O sea, realmente la anarquía relacional va de autoridad o de coacción o de que no haya condicionantes, es decir, que las decisiones, las fórmulas de convivencia, de relación, de vinculación, no incluyan ningún elemento de coacción, de autoridad o de condicionamiento de unas personas respecto a otras. Es decir, digamos que tú te puedes relacionar de dos maneras, o de una manera jerárquica o de una manera no jerárquica. Anarquía se opone a jerarquía y autoridad, y como anarquía se opone a jerarquía, cuando tú te relacionas de una manera no jerárquica, digamos, cualquier forma en la que lo hagas encajaría en la anarquía relacional. Si te relacionas de forma jerárquica, es decir, hay personas en tu entorno que tienen autoridad sobre ti y sobre otras personas de ese entorno, eso no cabe en anarquía relacional. Por lo tanto, la diferencia entre anarquía relacional, entre unas prácticas a las que puede llevar la anarquía relacional y unas prácticas a las que lleva el sistema hegemónico de relaciones, son que en un caso, digamos, no puede haber autoridad, no puede haber coacción, no puede haber, digamos, actitudes que condicionen, y en el otro caso, pues evidentemente las hay. Quiero decir, cuando funcionan tus relaciones en torno a la idea de pareja, evidentemente la persona que actúa como pareja tiene capacidad de decisión, de autoridad, de coacción, de condicionamiento del resto de personas de tu entorno íntimo, de tu entorno de vinculación, ¿no? De más o menos íntimo, es decir, de mayor o menor cercanía, ¿no? Es decir, la persona a la que tú has, digamos, decidido llamar pareja o llamar vínculo sexoafectivo, vínculo afectivo, digamos, jerárquico, reciba el nombre que reciba, me da igual, tiene capacidad de condicionar, tiene autoridad sobre otras personas. Es decir, jerarquía se relaciona con autoridad, no se relaciona con preferencias, es decir, la arquitectura relacional no es un planteamiento que dispute la existencia de vínculos con diferentes niveles de afinidad, de entrega, de dedicación, de confianza, incluso de compromiso, de hecho, de compromiso como elemento clave, ¿no? También, o sea, de compromisos, en plural, o de emoción, o de pasión, o de afecto, es decir, es indiscutible, ¿no?, que en cada relación, en cada momento, se manifestarán rasgos de este estilo de confianza, de complicidad, de emoción, de pasión, en medidas totalmente distintas, es decir, no se trata de homogeneizar, de uniformizar y de apreciar a todas las personas desde el mismo nivel y de tener las mismas ganas, sería absurdo plantear eso, ¿no?, tener las mismas ganas de ver a cualquier persona, ¿no? Pero sí de acotar y nombrar, es decir, de evitar, mejor dicho, de evitar o de advertir, de poner una alarma, de poner un... de poner una señal de alarma cuando se trata de acotar y nombrar parcelas que impliquen autoridad, ¿eh?, es decir, definir parcelas que, digamos, reafirmen o den lugar a privilegios, porque la autoridad, al final, digamos, se traduce en ejes de privilegio, derechos, expectativas, que, digamos, estén por encima de las demás personas, que es, bueno, el privilegio es la capacidad de tener unos derechos superiores a otras personas y la capacidad, vuelvo a insistir, como decía antes, de condicionar a otras personas, ¿vale? Entonces, tanto esos derechos de condicionar, supuestos derechos, porque no lo son en realidad, son más bien privilegios, y también esas expectativas que suponen, esas parcelas relacionales, esos conceptos, esos nombres, como por ejemplo, el nombre pareja, que no es que las palabras en sí mismas tengan ninguna carga o ningún significado especial que las haga, que tenga sentido prohibirlas, ¿no?, como evidentemente no es esa la idea, sino que podrían conllevar esos privilegios o podrían llevar a conductas que den lugar a esos privilegios y también a expectativas, digamos, estereotipadas, estereotipadas y definidas por el propio nombre, ¿no? Es decir, mi novio, mi novia, mi pareja, tal. Eso genera derechos, condicionantes, autoridad y expectativas. Y por tanto, además, todos estereotipados, estereotipados por el nombre de la relación. Entonces, esto es lo que habría que deconstruir y reflexionar al respecto. Es decir, no se trata de prohibir, por supuesto, sería absurdo hablar de anarquismo punitivo, ¿no?, como diciendo, no, esto no se puede hacer, no, sino que nos lleva a poner el foco ahí, este planteamiento nos lleva a poner el foco ahí y ver qué está pasando, ¿no?, y ponernos unas gafas que resalten los condicionantes o los planteamientos y las conductas que conllevan autoridad, conductas de autoridad. Es decir, al final, cuando nos relacionamos, digamos, hay unos mandatos culturales, ¿no?, que no vemos, que están invisibilizados, además. Es decir, no vemos porque son lo que suponemos que hay que hacer, es el sentido común de época, el sentido común de un lugar y una época, y que nos llevan directamente, de forma automática, invisible, naturalizada, a abordar los vínculos que llamamos amorosos o románticos, lo que decía pareja, etcétera, y los que denominamos de amistad, los que hemos aprendido a denominar de amistad, desde puntos de vista totalmente diferentes. Es decir, se otorga un estatus superior a los vínculos que llamamos amorosos o románticos, ¿no?, o de pareja. O sea, pero al mismo tiempo y paradójicamente, esos vínculos que tienen un estatus superior, un estatus jerárquico superior, y de ahí el tema de anarquía y jerarquía como contraposición, estos vínculos amorosos o románticos a los que otorgamos un estatus superior, jerárquico, al mismo tiempo y paradójicamente, como digo, también tienen un carácter de más vulnerabilidad. O sea, son más importantes desde el punto de vista jerárquico, pero también son más frágiles, ¿no? Es decir, encontramos más normal que el paso del tiempo amenace una relación romántica o amorosa o de pareja en más medida que otro tipo de relación, una relación familiar, una relación de amistad, una relación de otros tipos. Es decir, les damos un carácter de más jerarquía, pero al mismo tiempo entendemos que pueden ser más frágiles, ¿no? Y esto también es otra paradoja que en la anarquía racional aparece y resulta interesante de construir y analizar, ¿no? Porque de alguna manera, digamos, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la anarquía racional, lo que estamos haciendo es construir un pedestal, un pódium de autoridad al que llamamos amor o amor romántico, amor de pareja o amor con mayúsculas, digamos, por entendernos, porque está culturalmente en esa, así considerado, ¿no? Y es un pódium, un pedestal en el que cabe solo una persona en el esquema monógamo, pero en contextos no monógamos, también normativos, que también existen, poliamor, no monogamias éticas, no monogamias consensuadas, en este tipo de esquemas relacionales que también existen, aunque no son mayoritarios, no son como el monógamo, ese pedestal no solo cabe una persona, sino en ese pedestal caben varias personas, pero realmente sigue habiendo un pedestal, sigue habiendo unas personas ahí arriba y el resto a otro nivel, más abajo, ¿no? Es decir, es un pedestal además al que subir requiere un sacrificio, un ritual, un proceso de confirmación, que además es un proceso de confirmación no solo cuando subes, sino un proceso de confirmación que ha de mantenerse constante en el tiempo con un nivel de afecto, de compromiso, de expectativa, digamos, constante para estar ahí arriba, ¿no? Es decir, el problema, o sea, el problema en el que se focaliza la anarquía relacional no es en el número de relaciones, no es en lo grande que pueda ser ese pedestal, si cabe una persona nada más o caben cinco. No es eso. Es decir, en fórmulas como el poliamor, las no monogamias éticas, consensuadas, etc., sí que o amor libre, en otros países se llama amor libre, en cada lugar tiene un nombre distinto, o puede tenerlo. Ahí el tema está en si dejamos subir al pedestal a una sola persona o nos permitimos la posibilidad de no tener que elegir y no tener que concentrar y no generar codependencias con una sola persona y permitir que a ese pedestal suban varias. La anarquía relacional no se focaliza en el número de relaciones, el número de personas que hay en el pedestal, se focaliza en evitar, en poner bajo la lupa, en criticar, en impugnar la existencia del propio pedestal. Es decir, no se centra en el número de relaciones, sino en cómo nos relacionamos. En si nos relacionamos de una forma, insisto otra vez, vuelvo a repetir, jerárquica o no jerárquica. Es decir, la anarquía relacional lo que hace es identificar una serie de elementos de autoridad en las etiquetas relacionales. En la etiqueta pareja, en la etiqueta relación sexoafectiva, en la etiqueta relación romántica, en la etiqueta novio, novia, marido, esposa, esposo, en identificar esos elementos de autoridad que aparecen en esas etiquetas. Porque son etiquetas prescriptivas. Es decir, etiquetas que no solo definen, que eso está bien, una etiqueta que definas, una etiqueta útil, sino que prescriben. Es decir, te meten en una jaula. Es decir, no puedes salir. Si estás en una bajo... Si te han puesto una etiqueta, tienes que hacer las cosas que te dice esa etiqueta y tendrás las expectativas que te da esa etiqueta. Es decir, son etiquetas prescriptivas e incluso normativas. Es decir, son prescriptivas porque te obligan y además normativas porque esas obligaciones vienen marcadas, asociadas a preceptos culturalmente establecidos y dominantes. Es decir, conductas y obligaciones y expectativas que te preceden, que no has decidido tú, que no se ha decidido de una forma reflexiva y colectiva entre las personas, sean dos, sean tres, sean cien. Cien igual son muchas, pero sean las que sean. Es decir, etiquetas que te llevan a relacionarte de una manera con criterios que te preceden, que no has reflexionado, hablado y finalmente establecido o consensuado de una forma particular en red. Es decir, la idea es precisamente sustituir esas normas y por tanto esas etiquetas que son las que al final definen qué normas tienes que seguir. Es decir, si yo soy tu amigo, tengo que limitar mis comportamientos a los que define la etiqueta amigo, amiga. Si soy tu amante, son otras las técnicas. Si soy tu esposo o tu esposa, son las técnicas, no, perdón, las prácticas. Si soy tu esposo o tu esposa, son otras las prácticas. Y también las expectativas, vuelvo a repetir. Lo que yo puedo esperar de ti, si tú eres mi esposa o mi esposo, es distinto de lo que puedo esperar de ti si eres mi amigo o mi amigo o si eres mi hermano o mi hermana. Es decir, son etiquetas que cambian lo que yo espero y lo que yo hago. Y por tanto, la arquereolacional, digamos, plantea ir más allá de esas etiquetas, no utilizar esas etiquetas y por tanto que no existan esas expectativas, esos mandatos, sino que en cada caso y bajo cada esquema relacional, es decir, en cada red, se planteen cada una de esas obligaciones, cada uno de esos preceptos establecidos culturalmente y se decida cuál es manejar y cuál es no. Bueno, pues esa es un poco la definición, la idea. Lo que pasa es que, claro, todas estas formas de funcionar generan una situación en la que hay que tener en cuenta ejes de privilegio y especialmente el eje de privilegio del género. Es decir, el género es una dimensión que atraviesa prácticamente todas las situaciones íntimas, las conductas, las prácticas que podemos llevar a cabo en el ámbito relacional. Porque, claro, digamos, en las relaciones es donde se expresa el primer elemento, el primer eslabón de todo el arsenal de herramientas del patriarcado, en su papel de control y subordinación estructural de las mujeres respecto de los hombres, de las personas leídas y socializadas como mujeres respecto de las personas leídas y socializadas como hombres. Es decir, aquí hay que tener en cualquier alternativa relacional el género tiene que ser básico y, por tanto, el feminismo, como decía antes, es uno de los ingredientes absolutamente indispensables. Un planteamiento relacional, digamos, sensato, sin el feminismo como eje, como componente y como obligación, como imperativo moral e intelectual, es decir, y como imperativo de análisis, es absolutamente inaceptable, entiendo. Y, desde luego, en arque relacional, el pensamiento feminista lo utiliza como centro, al final. Lo gestiona de una manera absolutamente central. Es decir, hay que incluir ese eje en el análisis. Porque, claro, además, digamos, la manera en la que... O sea, el arma cultural que ha sostenido, al final, el patriarcado, ¿no?, como esquema aceptado ha sido, concretamente, ese mito romántico, heterocentrado, monógamo, etc., que ha puesto a las mujeres, o que pone, sigue poniendo a las mujeres en un lugar bien definido, bien diferenciado, bien claro, que es dedicadas a la reproducción, a la familia y a los cuidados. Esta ha sido la base que se está, digamos, poco a poco, también poniendo en duda, poniendo bajo la mirada de la crítica, pero que sigue estando ahí. Es decir, las mujeres ocupan el lugar de la reproducción de la familia y de los cuidados. Es decir, gracias a este otro mito que sitúa a las mujeres en un lugar, en un pretendido lugar simbólicamente superior, ¿no?, superior porque son el objeto de la conquista de los hombres que tienen que... Bueno, estos mitos, ¿no? Pero, superior, pero al mismo tiempo cosificado, convertido en... O sea, objetificado, convertido en una especie de objeto que es el que hay que conquistar, es como un castillo, ¿no?, como una torre, como un fuerte, materialmente subordinadas también al mandato, a los mandatos culturales, ¿no?, de ser atractivas, dignas del amor de los varones, virtuosas, ¿no?, y que al final las coloca en ese lugar de la competición, por esa virtud, por esa belleza, por esa hipertrofia de lo femenino, ¿no?, que es lo que se les exige, ¿no?, pues al final las coloca, como digo, también en el lugar de la competición con las demás mujeres, ¿no?, y, por tanto, también en el lugar de la inseguridad y miedo, pues a la decadencia de la belleza física, al fracaso relacional, en la soltería, ¿no?, quedarse solteras, en el lugar de la dulzura obligada para ganar esa competición, ¿no?, en el sometimiento, de alguna manera, todo esto no es una cosa absolutamente generalizada, pero sí es la base, es decir, que evidentemente hay mujeres que procuran salir de estos arquetipos, pero es una base sobre la que nos movemos y que limita y que define y que define el punto de partida. Por tanto, digamos, esa carrera por ese ideal romántico está ahí, aunque se intente, aunque las mujeres, las personas más rebeldes, las mujeres más conscientes, con más capacidad crítica y con más criterio, pues evidentemente intenten no entrar en esas carreras, en esos mitos, etcétera, pero aún así son bases de las que es difícil, de las que se exige un esfuerzo para escapar, ¿no? Y por tanto, esta construcción cultural, digamos, que da lugar al esquema que vivimos de las relaciones como adquisición, como posesión, como garantía, ¿no? Es decir, el vínculo se entiende como algo que tiene que cobrar solidez, ¿no? Para ofrecer esa protección, ese blindaje, ¿no? Y además tiene que ser un vínculo como dice la norma, es decir, burbuja heteropatriarcal, perdón, heteronormativa, ¿no? De acuerdo al imperativo patriarcal de la pareja reproductiva, ¿no? Como decía antes, también productiva de cada sistema. Es decir, que hay ese planteamiento del que escapar exige un esfuerzo. En definitiva, por terminar, la arquera relacional con esa propuesta de no atender a ese aspecto prescriptivo de las normas y de las etiquetas que definen cada vínculo y que lo definen pues eso, como un objeto o como una caja, ¿no? Con su etiqueta pegada para saber lo que hay dentro, ¿no? Digamos, la arquera relacional en esa propuesta de no atender a eso a lo que conduce es a una consideración de las relaciones de otra manera, como un desarrollo, como una evolución, como una transformación, ¿no? Es decir, no a un qué somos, que es la etiqueta, sino a un qué hacemos, qué nos apetece hacer, qué hacemos mañana, qué hacemos la semana que viene, dónde vamos, viajamos, vamos al cine, es decir, leemos, conversamos, cenamos, es decir, aún nos apetece hacer más que aún somos, aún qué, qué hacemos más que aún qué somos, ¿no? Es decir, digamos, a un camino, donde las inseguridades, las carencias, etcétera, no son, no se traducen en una etiqueta fuerte, en una etiqueta que realmente es una seguridad, es una falsa seguridad, es decir, no garantiza nada el tener la etiqueta, pero de alguna forma da esa falsa seguridad que la anarquía relacional no, digamos, no admite como parte de ese marco, ¿no? En fin, digamos, al final estamos hablando en todo momento de lo colectivo, del aspecto básico de la anarquía social, que es lo colectivo como sujeto activo, ¿no? Del día a día, ¿no? De la organización. Entonces, en la arquía relacional, digamos, la 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 arquía relacional se centra en la comunidad, en el colectivo, ¿vale? De forma que la intimidad, los afectos, los proyectos, etcétera, se pueden distribuir en una red, no se concentran necesariamente en una persona, aunque insisto en que el número no es el aspecto clave, pero claro, si estamos hablando de red, estamos hablando de algo que en realidad ya tenemos, ya tenemos una red de personas que nos cuidan. Se trata de darles ese valor equivalente al de cualquier otro vínculo, es decir, ni más ni menos que la pareja. Tu red, digamos, sería un elemento que no tiene ni más ni menos capacidad de autoridad, de condicionar, de coaccionar, en el sentido de definir el resto de tus personas cercanas, es decir, la red es el objeto y no la pareja o el vínculo digamos sexo afectivo, etcétera, que sería la opción hegemónica, la opción tradicional, la que sí conocemos y tenemos nuestro entorno en el día a día. Porque claro, la pareja, o sea, la pareja, las burbujas de pareja como estructura social dan lugar a eso, a una estructura atomizada, una estructura que realmente es más fácil de condicionar, más sensible a los señores publicitarios, a las comparaciones, a la competitividad, a los incentivos, a la competencia en el consumo, al final, y a la satisfacción, a satisfacer esos altos niveles de exigencia de rendimiento productivo, como elemento que el sistema va a aprovechar. Por tanto, la propuesta y termino es una organización relacional que dirija su mirada hacia lo colectivo. Por tanto, que dibuje, como decía, una red en lugar de erigir un pedestal, con una persona de referencia o con varias. En lugar de eso, la red. Y como consecuencia de esa mirada, digamos, la herramienta fundamental que vamos a necesitar y que va a garantizar o es la única que puede garantizar el sostenimiento de ese modelo, es la comunicación. La comunicación es un elemento clave porque cuando pasas de las prácticas normativas a unas prácticas autogestionadas por la red, digamos, los detalles tienen que ser objeto de comunicación. porque los detalles, los elementos que componen las relaciones ya no están estereotipados, ya no están definidos de antemano, sino que tienen que ser autogestionados, conscientes, flexibles, etcétera, pero sobre todo comunicados y entendidos y compartidos y reflexionados. en definitiva, esta sería la propuesta. Por terminar, por terminar ya, digamos, habría que hablar de muchos otros temas, ¿no?, de los ejes de privilegio, de los ejes de poder y por tanto habría que tener en cuenta muchas cosas, ¿no?, pero básicamente estamos planteando estamos planteando que las personas necesitamos desde luego relacionarnos, necesitamos sentirnos cuidados y cuidadas, necesitamos al final también sentir una serie de, es decir, dar rienda suelta a nuestra capacidad de amar, a nuestras pasiones, etcétera, pero al final si yo me cuido y me siento cuidado o cuidado por una red de personas con la que me unen pasiones y apegos posiblemente diferentes con diferentes ingredientes, con más o menos intimidad, más o menos asiduidad, frecuencia, más o menos vida en común, entonces si yo tengo esa red, digamos que no viviré esa fascinación de un nuevo afecto, esa pasión, ya de esas pasiones o esas emociones que son emociones bonitas, ya no las viviré desde la carencia, ya no me agarraré, digamos, a un clavo ardiendo, sino que saborearé y apreciaré, digamos, lo bueno de las personas sin esa ansiedad, ¿no? de que esto se puede acabar en cualquier momento, de que, de que, ¿cómo voy a quedarme si encuentro una, una, si falla lo que estoy viviendo, etcétera? es decir, que de alguna manera regalaré mis emociones sin condicionarlas, ¿no? Porque, digamos, tenemos esa red y además lo interesante es que esa red ya la tenemos en general y simplemente hay que darle el valor que merece que no esté por debajo de otros tipos de relación, ¿no? Finalmente, es importante creo recordar que en realidad las personas con más poder económico, social, con más recursos, digamos, ya tienen, o sea, tienen sin cambiar nada el acceso a los cuidados, al confort, a la compañía, al final a la atención de su entorno, tienen habilidades, tienen contactos, tienen tiempo para buscar todo eso o para pagarlo incluso, pero las personas más vulnerables, las que no tienen todo esto, es decir, las que están en el otro extremo de estos ejes de poder, de influencia, de capital social, ¿no? Estas personas son las que realmente obtendrían más beneficios de una forma nueva en este sentido de organizar socialmente los vínculos mediante estas redes de atención y afectos, por tanto, también hay una dimensión social en el eje del poder económico, del poder social y del capital un poco, como digo, relacional, social, ¿no? En definitiva, y por cerrar, el anarquismo al final, digamos, en fin, el mundo ha vivido, digamos, formas de organización, sistemas de gobierno, estructuras de poder que han dado lugar a la realidad actual, a una realidad de explotación, como sabemos, de desigualdad, de guerras, de crimen, de corrupción, y la concepción anarquista, como digo, no ha tenido ningún papel en esas formas de gobierno y de poder, es decir, y sin embargo, todavía hay quien asimila caos y desorden a la palabra anarquismo, cuando en realidad, insisto, los planteamientos que han tenido cabida en los gobiernos y en los poderes que han dirigido la historia a donde estamos ahora, no han sido nunca anarquismo, es decir, el caos al que se asimila el anarquismo, desde luego, no ha sido causado por él, es decir, el caos realmente no es la anarquía, sino el caos es la enorme desigualdad, el hambre, la falta de sanidad, de servicios esenciales, de agua potable, de las personas que mueren en tantas circunstancias en el mar intentando llegar a Europa, por ejemplo, los recursos invertidos en armas, en ejércitos, en guerras, todo eso es el caos y el desorden no es el anarquismo, sino que es la destrucción de los ecosistemas, el trato inhumano que se les da a los animales, la discriminación de quien es diferente, de quien ama diferente, de quien cree en dioses diferentes o no cree en ningún dios, la discriminación a la enfermedad y la muerte por causas evitables en todo el planeta, la falta de oportunidades, la falta de ilusión y futuro que se encuentran las personas jóvenes al salir a la vida real, las personas que no tienen una familia poderosa y rica, desde luego, la represión a la que se somete a estas personas a la que se nos somete cuando se protesta, cuando se reclaman igualdad de oportunidades, de dignidad, de derechos en diferentes colectivos, todo eso, toda esa falta de ilusión, de oportunidades, todo ese desorden, todo ese caos, no es la anarquía, la anarquía es lo que nació para cambiar eso y, bueno, modestamente, muy modestamente, en este sentido, la anarquía relacional es un intento, una forma de transformar lo pequeño, lo íntimo, lo cotidiano, con la vocación de crear una pequeña base o una gran base, pequeña en altura, pero grande en amplitud, sobre la que transformar todas esas otras cosas más grandes, con toda la modestia del mundo y con toda la humildad, pero, quizá, si cambiamos la forma en la que nos relacionamos, cambiaremos o daremos la oportunidad de que cambie todo lo demás, todo lo demás, pues, muchas gracias y muchas gracias por la atención y muchas gracias a todo el mundo.